Cierra Custica Estoy enamorado Bien desesperado Porque no se decirte lo No se decirte lo que te amo Si me dieras la señal que yo quiero Si mostraras un poquito de amor Si me dieras lo que busco Te daría con mucho gusto Te daría entero mi corazón Quiero decirte lo Quiero atreverme a confesar que te amo Desde el primer momento en que miré tus ojos Me enamoré perdidamente de ti Quiero decírtelo No aguanto más, ya no puedo callarlo Desde el primer momento en que miré tus labios Me enamoré, me enamoré Yo te lo vine a decir No aguanto más Si me dieras la señal que yo quiero Si mostraras un poquito de amor Si me dieras lo que busco Si me dieras lo que busco Me daría con mucho gusto Me daría entero mi corazón Quiero decirte lo que me dieras lo que busco Quiero decirte lo que busco Quiero atreverme a confesar que te amo Desde el primer momento en que miré tus ojos Me enamoré, me enamoré perdidamente de ti Quiero decirte lo No aguanto más, ya no puedo callarlo Desde el primer momento en que miré tus labios Me enamoré, me enamoré Por ello te lo vine a decir No aguanto más Cierra Cuestreca